La Comisión de Justicia en el Senado inició el proceso de comparecencias de los 27 aspirantes que cumplen con los requisitos de elegibilidad para Fiscal General de la República. El presidente de la Mesa Directiva de la Cámara Alta adelantó que de lograrse los acuerdos necesarios entre los grupos parlamentarios, el nombramiento del primer fiscal general del país se daría para el mes de febrero dentro de un periodo extraordinario de sesiones. Apelamos a la buena voluntad de todas y de todos para llegar a ese acuerdo de dos terceras partes y para darle ya en el mes de febrero, me imagino, a principios del mes de febrero, calculando los plazos que pueden variar si se anticipan las propuestas, pero para darle la noticia, la buena noticia a la sociedad mexicana que ya tenemos Fiscalía General. Por instrucción de la Junta de Coordinación Política del Senado y a fin de transparentar el proceso de elección, la Comisión de Justicia convocó a comparecer a los aspirantes a Fiscal General. Y es un ejercicio que legitima y que impulsa sobre todo el conocimiento de la sociedad en general, de las personas que van a ocupar cargos importantes. Este lunes asistieron los primeros 15 comparecientes quienes en 10 minutos y sin posibilidad de preguntas expusieron a los legisladores las razones de su idoneidad al cargo. Como Fiscal General propugnaré y defenderé la autonomía e independencia de la nueva Fiscalía General de la República en dos sentidos. Uno, estar al frente de un órgano auténticamente libre de cualquier injerencia privada o pública. Porque considero que tengo los conocimientos, la preparación y sobre todo la voluntad de sacar avante esta institución. Se nos está dando una oportunidad de partir de una institución que pretende precisamente recuperar la confianza de la ciudadanía. Para este martes 15 de enero comparecerán los 12 aspirantes restantes a Fiscal General de la República, entre los que se encuentran el actual encargado de la PGR, Alejandro Gertz Manero, y el ex procurador capitalino Bernardo Batis. Canal Judicial, Marta Rodríguez.